... Música maestro, hoy Ángela Lanswood... ...y yo Jessica Flecha, claro, es que yo creo que todos los... ...que nos están viendo los tres espectadores... ...esta cara y esta actriz... ...lo recuerda ella... ...claro, directamente al papel de Jessica Flecha... ...a la que hemos tenido que decir adiós, pues hace unos días... ...cinco días antes de que cumpliera 97 años... ...y lo cierto es que podríamos rescatar... ...de su grandísimo legado de personajes... ...pues algunos tan grandes como el del mensajero del miedo... ...donde realmente está increíble... ...la luz que agoniza... ...o el retrato de Dorian Gray de 1945... ...que está jovencísima... ...y magnífica, pero esta sección se llama... ...Música maestro, ya lo saben ustedes... ...y no queremos invadir la de David Pérez, que es de cine... ...así que nos vamos a centrar... ...pues en la parte, digamos, musical... ...de Ángela Lanswood... ...porque además de actriz, fue cantante... ...y en primer lugar, pues hay que agradecerle una vez más... ...a Walt Disney, al cineasta... ...bueno, pues... ...esa participación de Ángela Lanswood... ...en La Bruja Novata... ...o en inglés, Bedknobs and Broomsticks... ...que significa boliches de cama y escobas... ...pero ya saben que en España traducimos de aquella manera... ...y que fue la gran apuesta de la compañía de cine... ...y del cineasta por si fracasaba Mary Poppins... ...era el plan B... ...de hecho, el padre de Mary Poppins... ...David Tomilson, al que vemos ahí en la foto... ...junto con los dos compositores de Mary Poppins... ...y con Ángela Lansbury... ...pues coincidían los compositores... ...y el padre, tanto en Mary Poppins... ...como en La Bruja Novata... ...porque, bueno, pues todos esperaban que este cuento de 1957... ...de Mary Norton... ...sobre un aprendiz de bruja, a la que vamos a ver... ...pues hubiera sido la alternativa a Mary Poppins... ...y bueno, pues en realidad esta bruja... ...no se quería comer a los niños en la casa de chocolate... ...sino, ya saben ustedes, lo que pretendía, ¿no?... ...era, a través de una serie de conjuros... ...conseguir que objetos, entre otros armas... ...bueno, pues pudieran vencer a los nazis... ...en una posible invasión de la isla de Gran Bretaña... ...ese era su objetivo con los conjuros... ...y los cantaba de esta manera. ¡Suscríbete al canal! Bueno, estupenda, ¿eh, Ángela? Sabemos que además de gran cantante, era bailarina... ...aquí con unos zapatos de... Hacía todo, era completa. Hacía todo, y oye, y ya tenía algunos años más... ...muy bien llevados que Julie Andrews, ¿no?, en Mary Poppins... ...sin embargo, bueno, pues aunque esta película... ...sin duda se ha convertido en un gran éxito... ...lo cierto es que no consiguió batir a Mary Poppins... ...mary Poppins triunfó por encima de la bruja novata... ...pero bueno, la verdad es que las canciones que cantaba... ...Eglantine, que era el nombre de la bruja novata... ...pues le permitieron también asumir roles de Julie Andrews... ...porque algunas canciones descartadas de Mary Poppins... ...se introdujeron precisamente en la bruja novata... ...y consiguió Ángela Lansbury vencer a Julie Andrews... ...algo que Andrews nunca consiguió, que es convertirse en un dibujo animado... ...y es que la tetera de La Bella y la Bestia... ...y una vez más Disney tiene mucho que ver con esto... ...si nos damos cuenta es clavada en la forma... ...es un poco una representación, ¿no?, de la propia Ángela Lansbury... ...en este caso, y es lógico porque la señora Poppins... ...de La Bella y la Bestia, a la que vamos a ver ahora en otra imagen... ...bueno, pues hablaba, se movía, cantaba y ponía los mismos ojos... ...que Ángela Lansbury, y es que ella le puso la voz... ...y le puso la música, como en tantas ocasiones en conciertos... ...cantó de esta manera tan especial. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me encanta, qué tierna! Dice la canción... No hay mayor verdad, la belleza está en el interior. Es lo que cantaba en la versión... Uy, qué bien canta también el maestro Gonzalo y Silórico. Claro, pero la versión inglesa se nos pone los velos de punta y es una pena haber perdido a esta gran actriz, que a diferencia de Julie Andrews, que por cierto empezó en Broadway y terminó en el cine, pues ella siguió el camino inverso. Después de haber triunfado en películas como La Bella y la Bestia, bueno, pues Angela Lansbury se subió a los escenarios de Broadway, concretamente en el musical Sweeney Todd, de Stephen Sondheim, que es el compañero de West Side Story, y con este musical en el que Angela Lansbury cantaba y actuaba así. Bueno, las muchas caras de una misma actriz. Una gran actriz es aquella que interpreta varios papeles y que son todos diferentes unos con hoyos. Así que es lógico que Walt Disney, que la compañía Disney, volviera a recuperar a Julie Andrews para Mary Poppins 2, precisamente una nueva revancha de Angela Lansbury, donde Angela Lansbury hizo un cameo con su compañero y amigo Dick Van Dyke, que recordamos que fue el desollinador en la primera versión. Y el banquero... El novio de Julie Andrews. Bueno, nunca se dijo novio exactamente, pero el que paseaba con él por los jardines. Se entiende, se entiende. Efectivamente. Y así que en esta película Angela Lansbury encarnó a una vendedora de globos, una vendedora de globos que cantaba La vida es un globo que cae o sube dependiendo de lo que hay adentro. Así que llénalo de esperanzas y sorpresas divertidas. Cantado sonaba así. La vida es un balón que cae o sube dependiendo de lo que hay adentro. La vida es un balón que cae o sube dependiendo de lo que hay adentro. Enche-o de amor, riso y sorpresa y quien comprar un va de viaje bien. Ví, além de un balón, ove esta canción. Si soñas, aún me sobra. ¿Puedes comprar un balón? Sí, claro que sí. Vamos. Uy, se que lo había visto yo. Bueno, de hecho, está en portugués, ¿no? Está en portugués porque la versión inglesa no la teníamos disponible, pero la vemos actuando y cantando, pues también es una delicia. Y aunque hemos escuchado a Lansbury cantar melodías conocidas por todos, que ya son míticas, yo creo que para todos forman parte de la idiosincrasia del cine, no podemos despedirnos de Angela Lansbury sin citar el papel que la hizo grande. Se ha escrito un crimen. Murders y Broad, en español, se ha escrito un crimen, o el asesinato que ella escribió, en traducción literal, en el que en 264 capítulos, que se dice pronto, actuó como Jessica Fletcher, que nunca cantó el personaje, pero porque hacía cantar a los malos, precisamente para confesar. Y la melodía famosa de John Addison, que acompañó a Julie Andrews, por cierto, un compositor que fue soldado en Normandía y herido en la pierna, bueno, pues acompañó a la actriz de una manera magnífica, entre 1984 y 1996. Recordamos esa melodía, que era esta. ¡Gracias! 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 Ahí está. Y si les voy a dar un consejo, si quieren saber con qué banderas venció a los nazis Angela Lansbury en la bruja novata, fíjense que entre otras es la bandera de Castilla y León, porque precisamente habían utilizado los atrezos de El Cid, que habían grabado unos meses antes, para hacer esa película. Así que no son las banderas inglesas, son las de Castilla y León las que Angela Lansbury levanta. No dejas de sorprenderme, querido Ernesto Monsalve, maestro Monsalve.